La vida hay veces que te toca pasar por situaciones duras, no se darte cuenta para lo que realmente vale, que nadie para lo que hace porque todo nace por algo, poco me importa a los que vivan de esto por conseguir la fama, no se que lo hago de corazón y a mi eso me basta, estamos para luchar, estamos para pelear, para no cansarnos ni rendirnos, la unión hará de esto algo infinito, gritemos al cielo con fuerza y roguemos al divino, desde aquella carta al cielo, han pasado ya otro año y a día de hoy seguiré luchando, porque yo sé lo que hago, el destino me puso a prueba y llegaré a mi objetivo, aunque la razón de mi inicio haya sido perder un ser querido. El comienzo es lo que cuesta, no pasa ni vean que aquí tengo la muestra, quienes son los primeros que se llevan a contar de ser lo que se desea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!